... ...en Ita vuelven los festivales medievales... ...vienen de la Somosierra, las Botargas de Beleña, Alea, Sarbancon... ...los danzantes de Majelrayo... ...todo el pequeño vecindario de Ita... ...se dispone a la gran batalla gastronómica... ...en recuerdo de su alegre arcipreste. Pero esto ya va, chicas, bien, no digáis que no, ya vamos bien. No hay nada para mover esas, ¿eh? ¿Se quemaron? ¿Por dónde están las paletas? No sé cómo hay, mira. ¿Veis? Para mover esas un poco, ¿ah, te la doy? Las migas, los fígados de cabrón con ruibalgo, los asados, los secos, los lituarios... ...edad media o tradición popular, ¿qué más? ETA es un teatro total. Se juntan sin reservas el pueblo, las grandes empresas, los códices y el vino de la tierra. En realidad todo es juego y todo es teatro. Las dulzainas y las gaitas, las comparsas de don Carnal y doña Cuaresma, pueden encontrarse en cualquier parte del pueblo. ¡Gracias por ver el video! Al caer la tarde, la evocación caballeresca de los torneos, los gordos, el estafermo, las justas. Y al anochecer, en la escena al aire libre, los versos del buen amor, con su viejo, dulce y sonoro castellano. ¡Ay, Dios, y cuán hermosa viene doña Andrina por la plaza! ¡Qué talle, qué don aire, qué alto cuello de garza!